Bueno, quedamos en la fase 2 de la base electrónica y ya habíamos hecho todas las interconexiones de esta base Ahora nos resta conectar el motor y los conectores para poder alimentar la cámara y finalmente la última placa o parte que es la placa del usuario Lleva esta placa con su LED y el switch y la cámara Entonces, es importante que podemos reconocer que desde el motor salen 6 cables De esos 6 cables, 2 son para alimentar y mover el motor que son estos 2 y los otros 4 son para tener la electrónica del control del encoder que tiene el motor En este caso, el negro es tierra el blanco es el encoder A el rojo es 5V el verde el encoder B y esta es la entrada A y B del motor Las entradas se colocan al controlador Puente H esta placa, ¿cierto? y se pone cada una en una de las electrónicas y el resto de la conexión de control se coloca en la placa Coloquemos primero la conexión de control Entonces, el cable amarillo lo vamos a colocar en la salida 1 y el cable naranjo en la salida 2 lo mismo vamos a hacer en el otro lado acá el amarillo en la salida 3 y el naranjo en la salida 4 Ahora, la salida del motor en este caso de la izquierda va conectado al conector más de la izquierda de la placa de microcontrolar y la gracia es que este sacado va junto con eso entonces es imposible poder equivocarse y este va aquí Entonces se va a otra placa no a la misma placa que a los cables Claro, porque esta es la placa este es para controlar y este es para poder moverlo Entonces, en términos técnicos con esto se rescata la información del motor el microcontrolar la procesa y toma una decisión y esa decisión se la manda al controlador para que podamos mover los motores Entonces, así ya tenemos la parte de control Nos falta ver el principio abajo porque también hay la conexión en el motor Este cable viene con el motor ¿Cierto? Este cable viene con los motores con el coder y yo lo que realicé fue este conecto de bello para la terminación y nos falta también conectar el cable para la cámara ¿Cierto? Este cable va ¿Para el que dijiste? Para la cámara Para la cámara Este cable va en esta salida esta salida, la más derecha es la salida positiva ¿Cómo le llamamos esta placa? Esta placa es la placa de poder Placa de poder No se ha quedado a una libre nomás porque hoy hemos instalado la batería Así es Recapitulizando Esta es la salida de la batería Esta es la salida de la cámara Para energizar la cámara Perdón, esta es la entrada de la batería Esta es la salida para energizar la cámara Esta es la salida para energizar el controlador que mueve los motores Y esta es la salida para energizar el microcontrolador que es el que tomas de la cámara Y ya con eso terminamos de hacer las interconexiones Por lo menos de la última placa para arriba ¿Cierto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!